MÉXICO. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que logró un acuerdo con los empresarios que tenían contratada la obra del NAICM. AMLO señaló que a partir del martes iniciará la cancelación de los contratos, y aseguró que los empresarios no interpondrán amparos ni recursos legales para impedir la cancelación. Asistieron los empresarios que tienen que ver con el 92% de las obras. MÉXICO. Ellos están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, dijo a medios tras la reunión en CDMX. Fue una reunión buena, se llegó a un acuerdo general y desde mañana veremos opciones y alternativas. El volumen de obra se puede hacer en la base militar aérea de Santa Lucía, y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, añadió. MÉXICO. Desahogar la situación actual Santa Lucía, y el aeropuerto de Toluca serán reformados para desahogar la saturación del actual aeropuerto capitalino. MÉXICO. Jiménez Espriu explicó que no se trasladará el volumen de obra del NAICM a Santa Lucía, primero finalizarán contratos y posteriormente darán paso a nuevas licitaciones. Slim no asistió a la reunión no asistió Carlos Slim, pero envió a un representante, quien, en palabras de AMLO, tenía la instrucción de apoyar el acuerdo. Por otra parte, AMLO destacó que se logró modificar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Dicha ley eliminó las pensiones para los expresidentes, una de sus promesas de campaña.